¿Qué onda amigos del DEPA? Estamos aquí en las afueras del Andó, nada más y nada menos que dos mujeres guapísimas. Estoy con Chío San. Hola, ¿qué tal? Y con Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué creen? Ahora esta onda de Austin, pues se han salido un poquito y nos traen algo que se llama Lady Be Good, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, Chío. ¿Qué onda? ¿Qué traen? Bueno, pues sí, me invitaron a poner música aquí en el Andó para toda esta onda de esta noche que se va a hacer una unión de varias cosas. Y pues bueno, yo había estado poniendo música en varios lugares, en fiestas, en eventos y demás, pero pues ahora venimos con esta nueva onda que es Lady Be Good, que somos Gaby y yo, ella dentro de la onda de los visuales, yo dentro de la onda musical y pues mientras yo voy a estar poniendo música, amenizando y poniendo a bailar a todos, Gaby va a estar también poniendo a bailar a todos con los ojos. Está perfecto. Va a estar poniendo visuales y pues bueno, la onda de Lady Be Good, pues es de que, aparte de que vamos a estar haciendo este tipo de cosas, poniendo música y visuales, también somos dos chavas que pues tenemos ganas de seguir chambeando en otras ondas, las dos somos diseñadoras gráficas, así es de que pues también vamos a estar haciendo este tipo de cosas, así es de que ya saben, pueden invitarnos a poner música, amenizar la fiesta y también a hacer diseño gráfico y se vienen más cosas, no nada más eso, sino más todavía. Bueno, ¿y cómo fue esta onda? ¿Cómo se conocieron? ¿Son amigas o qué onda? ¿Así en un bar platicando y dijeron, ah pues va, me caes bien? No, pues en realidad nos conocimos por un amigo en común y pues ya en cuanto nos conocimos ya se dio el click y empezamos a vivir juntas, somos roommates desde hace como dos años y así las dos, exacto, las dos con ganas como de hacer algo diferente, pues diseñar y bueno, ahora este proyecto de música y visuales y pues todo ha ido como surgiendo y va fluyendo la casa, exacto, y así fue como se ha dado. Bueno y con todo este proyecto nuevo, ¿a dónde les gustaría como llegar? ¿Qué dicen? O sea, Lady Be Good quiere llegar a tal foro importante o queremos llegar a, no sé, ¿cuál es como su meta? Pues bueno, pues todo empezó en, como decía Gaby, ¿no? Nuestra plática en el depa, mientras tenemos tiempo libre queremos hacer cosas padres y pues no sé, o sea, lo que queremos es hacer las cosas bien, divertirnos, mientras nos inviten a tocar, nosotras vamos a estar divertidas y nos encanta la fiesta, de ahí es de donde dijimos, bueno, esto que nos gusta hay que llevarlo a otro lado, ¿no? Entonces, pues no sé, nosotras mientras nos inviten a tocar y todo, pero queremos hacer bien las cosas y entre más cosas nos salgan y más ideas, mejor. ¿Y qué piensas? ¿Qué me cuentas de Chío? ¿Algo así como que leí o escuché de que estudió antes Derecho? ¿Eso fue neta? Sí, yo no la conocía en esa época, pero sí, a todos nos sorprende y efectivamente terminó, no, no, terminó con Derecho y aquí estamos. Oye, ¿y cómo llegó la música a tu vida? Que dijiste, ¿sabes qué? De Derecho no y me paso a Diseño Gráfico, pero no manches, me amo la música, ¿no? Sí, pues estuvo chistoso porque sí, de hecho, si no me hubiera salido de la Facultad de Derecho, que yo estudiaba ahí en CEU, hice mi examen de cambio de carrera, me cambié a Line Up, que es la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM y ahí conocí a Chris Nayer, al baterista de Austin, que él fue el que me invitó a formar parte de Austin y, bueno, él junto con Chavo y, pues, digo, si no hubiera hecho este cambio de mi vida, pues, yo creo que ahorita estaría, no sé, en los juzgados de... Aburrida, aburrida. Sí, aburrida, así es que, no, qué bueno que hice todo este cambio y, pues, feliz porque, pues, sí, o sea, en ese entonces yo tampoco me dedicaba a la música cuando conocí a Chris Nayer, pero la música siempre me gustó toda la vida, ¿no? Ajá, desde chiquita hacía mis canciones y todo eso, entonces en el momento en que me invitaron a formar parte de Austin, pues, yo feliz y, pues, hasta ahora, increíble. ¿10 años, no? Sí, ya 11 años. ¡11 años! Y, pues, bueno, toda esta onda de que ya se han metido en la música, como que, ¿qué esperan de su proyecto? ¿Tienen algún lugar en donde podamos checar más? Pronto, pronto tendremos la página web. Es que esta es como la primera vez que hacemos esto, pero ya habrá como un día, una fecha en la que lancemos todo, no solo como el proyecto de visuales y música, sino también la página web donde pueden ver nuestros diseños. Y, bueno, sí tenemos varias ideas como para Lady Be Good, pero poco a poco. ¿Y los nervios qué tal el día de hoy? Híjole, yo, yo la verdad, sí, yo soy súper penosa, de hecho, ni quería hablar. Y sí, sí, tengo un pánico escénico, pero ya, bueno, conozco a Chío y se siente como la vibra súper relajada, entonces, una vez que estemos ahí, yo sé que ya, todo va a fluir. ¿Y tienen alguna inspiración, tú Chío, te inspiraste en algo, alguien, muy válido, un hombre, en alguna película, ya que les encanta el cine? Pues, bueno, o sea, por ejemplo, lo que estamos preparando el día de hoy es música que las otras veces que había tocado nunca había puesto. O sea, ahora como que vengo muy influenciada en este mood fiestero, apenas regresé de Playa del Carmen del Festival Electrónico. Entonces, pues, bueno, todo esto, vengo inspirada de la playa, del amor, de la vida, de todo. ¿Y tú qué te inspiras en nuestro programa del Depa? No, bueno, yo, en realidad, este, híjole, pues, igual, exacto, sí, yo ya ahí vivo en el Depa. Sí, no, estoy súper, o sea, rodeada de muchísima gente que está en la música, en el arte y todo, entonces, finalmente esto ya se ha vuelto mi medio y, pues, he sacado un montón de cosas de, pues, sí, de mis amigos y así. Sí, pues, bueno, ya chicos del Depa, ya saben, estas dos mujeres traen un súper proyecto y, pues, ya nos despedimos, la seguimos pasando súper padre, en un ratito más van a tocar, no se las pierdan. ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja!